En muchos de mis videos me has escuchado hablar acerca de la caridad, pero ¿qué tan importante es la caridad en la doctrina espírita? Quédate y acompáñame a averiguarlo. Cuando yo le hablo a las personas acerca de hacer caridad, inmediatamente llega a su cabeza la imagen de dar dinero, de dar comida, de dar cosas. ¿Sí o no? Les pasó, ¿verdad? Bueno, sí. Dar dinero, la famosa limosna, que no me gusta mucho ese término. Dar cosas materiales es la forma más fácil y sin compromiso de hacer caridad. Es la forma más fácil de ayudar a los demás realmente sin dar nada, casi nada, de ti mismo. Y claro que le ayuda al necesitado, al que tiene necesidad en ese momento que le des una moneda, algo material. Sí, sí le ayuda, pero le das algo y te olvidas ya totalmente de él. Y yo me pregunto, ¿tú crees que hacer esto es realmente caridad? ¿Caridad en el sentido cristiano? La caridad entendida desde el espiritismo es otra cosa. No es solamente aliviar la necesidad material momentánea de una persona. Es ir mucho más allá, es realmente hacerle un servicio de amor que le ayude, que no lo humille, que lo engrandezca a él y que te ennoblezca a ti. Dices, ¿cómo así? ¿A poco tiene que cumplir todas esas condiciones? Sí. La verdadera caridad cristiana, sí. Vámonos por partes. Para comprender en toda la extensión de la palabra el término caridad, en toda la magnificencia que la doctrina espírita y el cristianismo lo ve, es necesario que la analicemos desde dos puntos de vista. La caridad desde la forma y la caridad desde el fondo. En la forma, o sea, los actos que tú haces, las acciones que haces cuando haces caridad, no solamente es dar dinero, ya lo decíamos, dar comida, dar ropa o cosas materiales. Resulta que hacer caridad también es escuchar al abuelito que nadie quiere oír porque sus historias ya son muy repetidas. Es renunciar al impulso de discutir con otra persona que diario te está provocando. Es elegir no ver los defectos del otro, aunque los tiene, claro que los tiene, pero tú eliges no verlos. Es dejar de criticar a las otras personas por sus faltas. Es ayudar incluso a quien te cae mal, a quien te hace la vida imposible, a esa persona que no soportas. También eso es caridad. Esta forma de caridad resulta un poquito más difícil, ¿no? Ya no es tan sencillo como dices, ay, saco una moneda de mi bolsa y listo, me olvido del problema y ya hice una caridad. No, ya no es tan sencillo. Se va complicando el asunto porque resulta que la verdadera caridad es dar algo de ti mismo, como una renuncia. Que tienes una renuncia, un sacrificio, algo que te cuesta más allá que una moneda. Es algo de ti, algo que estás cediendo. Esas son las formas de caridad que realmente impactan el espíritu. Las que implican la renuncia del ego. Si el donar cosas materiales sí, o sea, lo repito, sí sirve. Los recursos monetarios ayudan. Ayudan a instituciones que ofrecen servicios a los necesitados, por ejemplo. O a quien está en una necesidad muy urgente y que necesita el recurso monetario, claro. Pero a veces, en muchos de nuestros hermanos, de los hermanos necesitados, genera dependencia. Sobre todo cuando se tratan de espíritus que están poquito rezagados en la claridad de su conciencia, en su evolución. Que se les hace más fácil seguir dependiendo de los demás, que levantarse por sí mismos, que dignificar su persona. Por eso también es importante que acompañada con esa caridad material, pues hagas la caridad también de regalar unas cuantas reflexiones sobre la vida. Ejemplos, palabras de amor hacia su espíritu, para contagiarles ese amor, esas ganas a los demás. Para que puedan salir e inspirarse de hacer algo diferente, de salir de esa circunstancia difícil que los tiene ahorita en la posición de esa necesidad. Y se va convirtiendo entonces en una tarea mucho más complicada, porque lo repito, ya no es como sacar una moneda y me olvido del asunto. Ya es dar un pasito más porque te estás preocupando por la dignidad del otro, por elevar la dignidad del otro. No solamente resolverle el problema material, sino contagiarle para que él mismo sea el que se levante y se dignifique a sí mismo. Es un servicio de amor para elevar al otro, dando algo de nosotros mismos. También dentro de la forma de la caridad está el no humillar al necesitado. Y esto para ciertas personas vaya que difícil les resulta, porque se acercan con superioridad queriendo ser el gran maestro que va a enseñar, el gran benefactor que les va a resolver la vida y que quiere comprar el agradecimiento de las personas. El gran gurú que va a iluminar mentes y que lo hace, pero lo hace desde una emoción un tanto complicada, desde el egoísmo, desde el ego. Y eso nos lleva a ver el fondo. ¿Cuáles son las emociones, las razones de fondo que te mueven para ayudar, para hacer la caridad? Que obviamente sabemos que debe de ser el amor al prójimo, no el engrandecimiento personal. Así que si haces una caridad y ayudas a alguien motivado desde una recompensa hacia ti mismo, pues no te va a servir para el espíritu. Aquí, por ejemplo, muchas personas me decían en este canal de YouTube que les gustan mucho las cosas que hablamos. Es que deberías hacer más cosas o ponerle comerciales o algo, para yo obtener un beneficio económico o para que se haga más conocida y llegue más gente. Y si en un inicio dices, claro que quiero que mi trabajo se conozca, claro que me gustaría que más gente se enterara del espiritismo, pero lo voy a hacer desde la manera correcta y desde la emoción correcta. Lo que estamos haciendo no es ni por mi gloria personal, ni para yo ser famosa, ni para ayudarme a conocer. Es un trabajo que se hace para el Padre, para la doctrina espírita, para compartir algo que a mí me hace muy feliz, que es esta doctrina con todos los demás. El que necesite escucharlo, le va a llegar y poco a poco esto va a ir creciendo. Sin meter las manos de más, sin querer hacernos famosos o ricos con esto. Dije, yo no voy a cobrar un solo peso por este trabajo que es un servicio que yo estoy haciendo. Entonces tienes que hacer las cosas desde el fondo, desde la forma correcta, para estar en paz contigo mismo. Si no entras en cierto conflicto, no puedes hacer un acto de caridad y esperar la retribución personal o el engrandecimiento personal. Por eso se hace también la distinción en la doctrina espírita entre lo que es beneficencia y lo que es caridad. Hay grandes empresas, como ustedes saben, que donan dinero, donan cosas, hacen mucho para los pobres, ¿no? Pero lo hacen como por una recompensa fiscal o personas también que ayudan para ser reconocidas. Como, ah, qué buena persona es fulanito, qué caritativo, qué buen cristiano. Y lo hacen por esa recompensa del ego del ser reconocido y se pierde el fondo espiritual superior al querer obtener esta ganancia. Un premio al ego por la labor. Esas actitudes, si bien sirven al necesitado, claro está, porque el que recibe la ayuda de todas maneras le sirve, ¿no? Independientemente de tú cómo lo des o qué te motive a darlo, el beneficiado se va a beneficiar igual. Y no dejen de hacerlo, por las razones que sean. Digo, puedes matar el hambre en el mundo no le hace que sea por el ego del otro, de decir que mató el hambre del mundo. Pero mira, mientras son peras, son perones, ya le quitaste el hambre a alguien y eso es maravilloso. Entonces, aquí lo que hablamos es que para tu crecimiento personal, pues no sirve igual. Si no lleva esa emoción, ese fondo de hacerlo por las razones correctas. Pero igual vas a mitigar el hambre, así es que no dejes de hacerlo. Sí, tiene que haber este sentimiento puro, ¿no? Este sentimiento fraternal de amor al prójimo. Porque si no, pues solo se convierte en un acto de vanidad. Que digo, igual sirve, pero para tu espíritu, pues no tanto. Y se dice en el espiritismo que la caridad practicada viene en forma y en fondo reúne todo lo que necesita un individuo para su reforma íntima. Para la evolución en amor de su espíritu, para ese crecimiento. Por eso esta frase, ¿se acuerdan de que fuera de la caridad no hay salvación? Porque un espíritu en plena reforma íntima, un espíritu que está trabajando en sí mismo, tiene que aperturar ese corazón. Y al aperturar el corazón, tienes más empatía por los demás. Y esa empatía se convierte en amor hacia los demás. Y ese amor se convierte en querer que el otro tenga también dignidad de vida, dignidad de emociones, de pensamientos. Y entonces le compartes esa felicidad. Y entonces lo quieres jalar a que él también dignifique su propio ser. Entonces la caridad reúne una serie de características que te ayuda a ti a ser mejor persona, que te ayuda a ti a evolucionar y ayudas contagiando a los demás. Es una evolución en amor hacia el espíritu con la caridad. El ser empático, el ser amoroso. Practicas el desapego, eso también es muy importante. Te ayudas a crear emociones positivas en alguien más cuando ayudas porque das de ti. Y es eso, a final de cuentas, la caridad cristiana. Dar de ti. Es lo más desinteresado que puedes hacer. El donarte a ti mismo, el donar tu tiempo, el donar tu ser. Y es difícil a veces lograrlo porque sí hay trampas, hay trampas del ego dentro de este crecimiento espiritual. Porque piensas de repente que estás actuando de la manera correcta. Y después ya más analizado a fondo dices, es que como que no. Yo platicaba con una amiga en cierta ocasión sobre la caridad. Y ella decía, ah, yo sí ayudo, pero yo ayudo nada más al que se lo merece. Porque si quiere el dinero para tomar alcohol, o sea, yo lo voy a estar fomentando vicios. Yo no voy a estar sosteniendo borrachos. Y tiene lógica, ¿verdad? O sea, cualquier persona con inteligencia lo diría, pues es que tiene lógica. ¿Para qué le voy a dar dinero? Si se va a ir a drogar, si se va a ir a tomar, si esto y lo otro. Y entonces yo le platico una anécdota que una vez platicó Chico Javier. De cuando alguien le recriminó precisamente por esto, ¿no? Porque él le dio una moneda, un drogadicto, y le dijeron, es que estás fomentando su vicio. Tú que no tienes dinero, no tienes ni para comer. Sacas lo que traes y se lo das al drogadicto. ¿Cómo se te ocurre? Eso no es caridad, eso no es nada, ¿no? Y él les responde. Él les responde y les dice que si él no le da esa moneda, si él no le da dinero, probablemente esta persona va a ir a buscarlo a otro lado, y quizás vaya a robar, y quizás vaya hasta matar, complicándose la vida él mismo aún más, y que él lo podía evitar con una moneda. Y vamos que Chico Javier no era cualquier persona, ustedes saben que él tenía, él tenía toda la evidencia del mundo, él podía ver, él sabía al ver a una persona lo que, de dónde venía, hacia dónde iba, y podía ver en su mente muchas cosas. Si él le daba la moneda y decías que probablemente vaya a robar y vaya a matar, sabe, sabe, lo visualiza, sabe que eso va a pasar. Y tienes lógica, ¿no? Las personas que están en el vicio, es cierto, a veces no quieres dar una moneda, y se ha sabido de casos que por no dar una moneda hasta pierdes la vida. Se ha sabido de casos de cuando te roban que por no soltar el celular hasta pierdes la vida por el apego a la materia, ¿no? Entonces es cierto, a veces el dar una moneda evita desgracias, desgracias para el vido, fíjate la calidad de amor que tenía Chico Javier, para evitarle un problema a esta persona, a personas que no reconocen la dignidad en ellos mismos, pero que tú, que eres un poquito más consciente, seas capaz de reconocer esa dignidad que ni él mismo la ve. Y decir, si yo no te ayudo, si yo no te doy esta moneda, tú vas a caer en esto. Entonces yo te voy a hacer la caridad de evitar que caigas en esto dándote una moneda. Ahí queda así como para el análisis de todo, no siempre digo que los seres humanos tenemos como que la visión bien limitada de las cosas, y opinamos y razonamos a través de lo que conocemos, es normal, pero con los ejemplos así como de Chico Javier, que ve más allá de lo evidente, como decía por allá en la caricatura, ¿se acuerdan? Ve más allá de lo evidente y tiene un panorama más amplio, él dice no, tú actúa con amor, tú da con amor, que no te importe lo que el otro va a hacer, o sea, tú haz lo tuyo, haz lo tuyo. Y además estoy segura que él no solamente les daba dinero, que él no solamente les daba la moneda, él siempre les daba a lo mejor el abrazo cariñoso, la palmada, la palabra de consuelo, la palabra de amor y aliento que les movían el alma a las personas. Había gente que lloraba al ver a este hombre maravilloso por la misma vibra que emitía, por las palabras que decía, sin juicio alguno, porque eso es lo que nos está planteando Chico en esta anécdota, ¿no? La idea que nos plantea es de que esas almas infelices, como este chico drogadicto, como un alcohólico, ¿acaso no son las más necesitadas? ¿Las más necesitadas de amor, de consuelo, de palabras? ¿Por qué nos seguimos como jueces para decir quién merece y quién no? ¿Por qué nos creemos con el derecho de tirar la primera piedra? Pero me decía esta amiga, de nuevo, no continuó, decía, parece que cómo le voy a dar a alguien que no merece. Y yo me quedé pensando en esto, ¿no? Cuando nosotros le pedimos a Dios, ¿realmente merecemos? ¿Sabemos si merecemos? ¿O simplemente pedimos porque nosotros merecemos todo y a nosotros nos tienen que cumplir todo? ¿Realmente merecemos? ¿No seremos también nosotros esos necesitados de caridad del Padre? ¿No estamos todos en esa condición? Yo creo que no nos cabe hacer juicio de quién merece o quién no. Creo que si alguien toca tu puerta para pedir ayuda, y hablamos de una puerta metafórica y no literal, no de que llegan y tocan el timbre de tu casa, toca tu puerta, tu ser, pidiendo algo. Quizás es porque estás en posibilidad de aliviar en algo su dolor, de hacer más pasadera su prueba, de hacer más pasadera su expiación. El hecho de que un ser esté sufriendo en una condición de calle, por ejemplo, que es muy dura, no implica que tengas que hacerle más difícil su camino, o sea, le puedes ayudar con una moneda, con algo de comida, para que ese día sea más llevadero para él, para que pueda salir adelante, porque tú sabes que está en una expiación en esta vida, ¿no? Con el panorama, con la visión abierta que nos deja la doctrina espírita, sabes que esa persona está en una expiación, y que la está pasando mal, sus razones tendrán, no te toca a ti hacer juicio, no, pero es que ve, lo ve como está, yo por qué le voy a ayudar, está porque así lo merece. También una vez alguien comentaba, que reunimos víveres para, damnificados de un sismo, y recuerdo que decía, es que si estas personas están ahí, es porque algo hicieron, y les tocaba vivir esa experiencia, así es que ni te mortifiques, ni sufras, porque ellos la están pasando mal, y ni les mandes nada, porque eso es lo que la espiritualidad les puso a vivir, y dices, pues sí, en el análisis frío de las circunstancias, es cierto, están viviendo una expiación, pero eso no tiene por qué quitarte la humanidad a ti, no vas a dejar de sentirte mal, porque estas personas están sufriendo, y si en algo puedes aliviar, con un paquetito de sopa, con agua, con todo lo que se recolecta, para ayudarles, para hacerles esta expiación, menos dolorosa, menos pesada, por qué no lo vas a hacer, si es parte de la empatía, y del ser un ser humano, saludable, mentalmente, porque a veces, nos dejamos llevar por ese ego espiritual, y sobre todo los que nos decimos, que estamos en el despertar de conciencia, y llegamos a esas aberraciones, que nos quitan la humanidad, yo creo que no, por eso la caridad, es la salvación, sin caridad no hay salvación, puedes saberte, el libro de los espíritus, puedes saberte el evangelio según el espiritismo, puedes saberte la biblia de memoria, cualquier doctrina, lo que quieras, puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si dentro de tu corazón, no hay caridad, no hay empatía, no hay humanidad, olvídate, no hay salvación para ti, hay solo conocimiento, hay solo un conocimiento, que no lograste pasar a tu corazón, que no lograste aperturar, que de nada, te sirvió ese conocimiento, de nada, por eso dicen, fuera de la caridad, no hay salvación, porque la caridad apertura el corazón, es el resultado de un corazón abierto, empático, humano, cristiano, bondadoso, como el maestro Jesús quería que lo tuvieras, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, hay que ayudar, porque todos, en algún momento, hemos estado detrás, del otro lado de la puerta, todos, en algún momento, hemos necesitado algo, a lo mejor, no has pedido dinero, afortunadamente, si eso no ha pasado en tu vida, afortunadamente, no has necesitado comida, pero si hemos estado pidiendo amor, pidiendo atención, pidiendo un oído que nos escuche, un hombro en el cual llorar, tan sencillo como eso, alguien que te escuche, para desahogarte, todos hemos estado pidiendo caridad de alguien, y que feo, y que feo es cuando te dicen que no, o cuando no encuentras a alguien que te escuche, hace muchos años, me decía una amiga, bueno, una conocida, cuando iba yo de nuevo con mis penas, a llorar, a platicarle, buscando el consejo, y todo, y me decía, ay, vienes otra vez tú con lo mismo, pero es que no entiendes, y ya te dije, si ya hablé, y ya supéralo, porque no entiendes, porque otra vez vienes con lo mismo, ya me habías dicho, ya entiende, y entonces uno, baja la cabeza, se guardan las lágrimas, te guardan las palabras, te tragas las emociones, ante un corazón cerrado, que no está dispuesto, dispuesto a hacerte la caridad, de escuchar, ¿sabes tú el bien que le haces a alguien, tan solo con escucharlo? puedes evitar depresiones, le vas a evitar enfermedades, hasta suicidios, solo por hacer la caridad, de escuchar, y que importa que sea repetido, o sea, los abuelitos, cuantas historias repetidas nos cuentan, yo disfrutaba tanto a mi abuela, la disfruté tanto en su momento, escuchando sus historias repetidas, y me encantaban, y ya me la sabían, y no importa, la escuchaba con la misma atención, y con el mismo amor, y eso es caridad, dejar que el otro se exprese, dejar que el otro sea, es apagarte tantito, tú, ¿qué trabajo nos cuesta a los seres humanos? Apagarnos tantito a nosotros, para que el otro brille, eso también es caridad, es decir, yo tengo muchos conocidos con un intelecto, y a donde quiera que llegan, quieren brillar, ellos son el centro de atención, nunca escuchan a los demás, porque ellos son los que saben, y yo siempre que llego a un lugar, me gusta escuchar, a mí me gusta hablar, ¿verdad? claro que me gusta hablar, por supuesto que me gusta hablar, pero me gusta más escuchar, y escuchas a las personas, las conoces, las dejas desahogarse, y ves su carita que se ilumina, de que hay al fin alguien que me escuche, y así me preguntan algo, hablo, es claro que hablo, pero, es bonito, apaga tu brillo, para que el otro brille tantito, no pasa nada, tus títulos no se van a caer de la pared, el mundo no se va a acabar, no necesitas ganar siempre, y ese es otro de los puntos de hacer caridad, hay gente que no puede perder, nunca, así sea la idea más, aberrada, o sea, aberraciones sean cosas, ellos tienen que ganar, ¿qué importa que un día, aunque tengas razón, ¿qué importa que dejes que el otro gane? Dices, ay, pues, está bien, no voy a discutir con ti, está bien, necesitas esa victoria, para revalidar tu personalidad, frágil, adelante, no pasa nada, deja que el otro gane, o que crea que gane, o sea, no, apagarte tu títulos, para que el otro brille, ¿no? Cuando, definitivamente, cuando alguien va a buscarte, va a pedirte, escúchame, o va a pedir algo de ti, es la oportunidad que te está haciendo la vida, para hacer una obra de caridad, eres tú el que debe estar agradecido, porque tienes la oportunidad de servir, no el otro, porque el otro, dices, ay, si quieres de mí, quieres de mí, y esto se da mucho, cuando empiezo, no a trabajar con la gente, cuando haces este tipo de trabajo, como nosotros aquí, dando servicio de comunicador, la gente acude a ti, y pone un consejo, para platicarte algo, y, y a veces, a veces es pesado, porque uno aparte tiene su trabajo, tiene su casa que atender, tiene muchas cosas que hacer, y a veces te llaman, y te llaman, y te llaman, y a veces no tienes el tiempo de atender, que quisieras tener el tiempo de atender a todo mundo, y a veces no lo tienes, y si se vuelve pesado, pero lo hace uno con mucho amor, trabajar con las personas, es la prueba de fuego más grande que yo he encontrado, porque te enseña a escuchar, te enseña a dar la palabra de consuelo a cada quien que lo necesita, y hay quienes no están dispuestos a hacerlo, porque confunden, lo que es el ser un servidor, con un sirviente, yo no voy a servir a nadie, a mí no me molestan, es mi hora de comer, que se está creyendo, yo no contesto teléfonos, a mí que no me moleste nadie con sus preguntas, no me interesa, y entonces no estamos haciendo el servicio, como se requiere, es el hecho de que tú te pongas como, soy el servidor del amor, soy un servidor del padre, es algo bien bonito, porque te permite aprender y darte a los demás, de una manera muy, muy bonita, pero mucha gente si piensa que es ser sirviente de los demás, o que es estar a las órdenes de los demás, o no es a las órdenes de los demás, es estar bajo el amparo del padre, haciendo un poco de la labor que él quería que hiciéramos, porque nosotros podemos ser la respuesta del padre, a las oraciones de muchas personas, a las oraciones de alguien más, hay alguien que pide, padre yo necesito que alguien me escuche, padre yo necesito, y a veces tú llegas, y tú eres esa respuesta, tú eres el ángel, el mensajero, el que lleva esa palabra de consuelo, esa palabra de inspiración, para los demás, y es bonito, influir así en la vida de los demás, podemos ser nosotros, la respuesta del padre, a las oraciones de alguien más, así que hay que ponernos atento, hay que mirar alrededor, porque los verdaderos necesitados, a veces por orgullo, no se atreven a pedir esa ayuda, están ahí, son los invisibles, los que sufren en silencio, son invisibles para quienes andamos ahí, por la vida con el corazón cerrado, y hay que abrirlo, vas a ver como un simple gesto de caridad, cambia el día de una persona, incluso la caridad de una sonrisa, a un desconocido también, que yo en lo personal, eso me ha costado mucho trabajo, yo soy un poquito más cerrada, así salud y sonrido, pero pues a quienes conozco, a quienes no se me hace como que, no por mala onda, sino siento que irrumpo su intimidad, o sea como va a saludar a alguien, que no sé, me va a ver feo, pero mi esposo y mi papá, son de esas personas, que parecen los reyes de la primavera, que cuando salen, van así como en desfile, saludando, y adiós, 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 no sé qué, y me dicen, no, es que tú no saludas a nadie, pues es que no los conozco, no los voy a saludar, no, no, pero veo el impacto, el impacto que sí tienen, esas sonrisas y esos saludos, que ellos les dan a los demás, y les cambia la vida, puede ser que les alegre, ese momento, es bonito, estoy empezando a practicar, verdad, abriendo un poco en eso, así que, regálale una sonrisa, y un saludo a alguien, un desconocido, y puede tener un muy buen efecto, habrá quienes, no, habrá quienes vayan, este, muy enojados consigo mismos, y no te devuelvan esa sonrisa, o ese saludo, diga, este está loco, y no, se vale, así estamos en el mundo, pero bueno, la buena caridad, hay que practicarla, esa caridad de forma, y esa caridad de fondo, y me gustaría al respecto, compartirles, lo que dice el libro de los espíritus, en la pregunta, 886, ¿cuál es el verdadero sentido de la caridad, tal y como Jesús la entendía? Benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones, de los demás, perdón de las ofensas, el amor y la caridad, son el complemento de la ley de justicia, porque amar al prójimo, es hacerle todo el bien que nos es posible, y que querríamos que se nos hiciese a nosotros mismos, es ese el sentido de las palabras de Jesús, amados los unos a los otros como hermanos, la caridad según Jesús, no se limita a la limosna, abarca todas las relaciones con nuestros semejantes, sean ellos inferiores, iguales o superiores a nosotros, la caridad nos ordena ser indulgentes, porque también nosotros necesitamos la indulgencia de los demás, la caridad nos prohíbe humillar a los desdichados, contrariamente a lo que se hace tan a menudo, si ante nosotros se presenta una persona rica, le dispensaríamos mil consideraciones y deferencias, si fuera pobre no nos parecería necesario preocuparnos por ella, por el contrario, cuanto más digna de lástima sea su situación, tanto más debemos precavernos de no aumentar su desdicha con otro trato humillante, el hombre verdaderamente bueno se esfuerza por elevar al inferior a su propio nivel, para disminuir de ese modo la distancia que existe entre ambos, y agregando un poco de lo que viene en el evangelio según el espiritismo, una lectura sobre fe y caridad, donde al final nos dice, la historia de la cristiandad se refiere a los mártires que iban al suplicio con alegría, hoy en vuestra sociedad para ser cristianos no hace falta el holocausto del martirio, ni el sacrificio de la vida, sino única y exclusivamente el sacrificio de vuestro egoísmo, de vuestro orgullo y de vuestra vanidad, eso lo dijo un espíritu protector en Cracovia en 1860, no se requiere más que el sacrificio del ego y de la vanidad, o sea, darnos a nosotros mismos, que eso es un tipo de caridad un poquito más complicado, porque va y atenta contra nuestro ego, ¿verdad? Pues ahí está, la caridad aún en las pequeñas acciones del día a día, la benevolencia, la indulgencia, con las faltas de otros, y ¿saben qué? pues que también con las nuestras, con nosotros mismos, porque nosotros también requerimos de caridad, y bueno, yo espero que les haya gustado este tema, llevan tarea, practicar la caridad, preguntas, comentarios, ya saben, aquí, en YouTube, o al correo, espíritas en construcción, arroba gmail.com, no se olviden también de seguirnos en TikTok, también estamos trabajando ahí, y para hacer crecer también nuestra comunidad, pues pueden compartir estos videos, no me gusta mucho hacer estas peticiones de compartir, y darle like y todo eso, porque yo lo dejo a su libertad, si les gusta, ustedes van a compartir, y si les gusta, ustedes le van a dar like, y si no, no importa, no le den, si quieren hacer la caridad, hagan la caridad, dice un compañero comunicador espírita, en Brasil, que compartir la doctrina espírita, también es un acto de caridad, claro que sí, compartir de todos estos temas, es compartirle a las personas, algo que hace feliz, la televisión, los medios de comunicación, las redes sociales, están llenos de tanta cosa tan fea, de tanta violencia, y cosas tan fea, que sinceramente, sí vale la pena compartir, cosas bonitas, como estas, así es que si quieren hacer crecer nuestra comunidad, compártanle a sus amigos, o dile, mira aquí hablan de esto, aquí hablan del otro, esto está muy bonito, y pues para crecer un poquito más, claro que nos gustaría, que más personas nos conocieran, no, no me resta más, que agradecer su compañía, me gusta mucho que, que me acompañen todos mis amigos aquí, mis amigos internautas, nos vemos a la próxima, y recuerden que, fuera de la caridad, no hay salvación, hasta luego.